La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD presentan Para que lo sepas Las antiguas siete maravillas del mundo fueron registradas como las construcciones más impresionantes del planeta por filósofos e historiadores. Entre ellas están los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus en Olimpia y la pirámide de Giza en Egipto. Sin embargo, muchas de estas han desaparecido, por lo que el 7 de julio de 2007 se seleccionaron por votación mundial las siete maravillas del mundo moderno. Y las seleccionadas fueron el Taj Mahal en la India, el Coliseo de Roma, la Gran Muralla China, el Cristo Redentor en Brasil, el Machu Picchu en Perú, Petra en Jordania y Chichen Itza en México. Todas estas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO